¡Muy buenas, youtubers, youtubers! ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Os traigo un vídeo llamado... Yo también lo escuché. A lo mejor hemos grabado el juego y no se me ha escuchado y a lo mejor no, a lo mejor todo es una invención poquica, así que bueno. Vamos a esperar a Gabo, que seguramente es una sin un apuñado y vamos a esperar también a Darky que es lo mismo, y a Nick, también. Mira, Gabo, el Among Us. ¿Cómo le gusta Among Us, eh? No veo... Totalmente gratuito, eso. Mira, Gabo, cariño. Tu regalo de Navidad. Una aspiradora. Voy el corto otra vez. Eh, mira, 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 mira. ¿Dónde, dónde, dónde? ¿Dónde miro? Aquí hay escaleras. Guay, ¿en serio no has visto las escaleras? No. Es la primera vez que bajo estas escaleras, ni que fuese un déjà vu. ¡Eh, hay un bathroom! Mira, vamos aquí. Vamos. Gordo salchicha... Ay, no. No lo pongas, no lo pongas, no lo pongas. Perro salchicha, gordo bachicha. No. Toma solcito en la orilla. Increíble. La del mar. Hay algo que hace daño. ¡Uh, que me persiguen! ¡Me muere el micro! Me ha pillado un bicho en el techo, ¿qué es esto? Madre mía, ¿cómo te gusta que te pillen los bichos del techo? The end Ah, pues ya estás aquí Chao, 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 dios, adiós, adiós No pasa nada, no pasa nada No, no, no asusta a este juego, no asusta ¿Qué es este? Yo, ¿quién va a ser? Eres un noob Soy un noob Soy especialista Pero estoy en una zona diferente Eh, se puede tocar las vainas estas Me he metido a otro Eh, ya estoy como una especie de estacionamiento de auto bastante ral Se supone que aquí terminas, pero no terminas, es mentira Fake, no sé, ¿qué es esto? ¿Qué movida? Yo también Eh, vale He pasado el nivel, solo había que apretar la esta, bobo ¿El qué? Hay un ordenador Ah, que te lo puedes pasar de verdad Me lo han pasado, mierda Eh, en verdad, en verdad Hola, Ove Eh, qué fácil es este juego Eh, no me ha pasado así 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 Eh, tú, espérate Espérate que esto continúa Estoy solo, estoy más solo que yo en mi vida ¿Qué es esto? Vamos, ¿no? Estamos en una estación Que no ha pasado nada Nada, nada, no ha pasado nada ¿Y ese grito de pelea? Eh, no ha sido un grito O sea Eh, mira Ay, we***, que mierda Eso, eso me asusta a mí Eh, estoy cayendo Estoy cayendo Que p***o susto Eh, Dark El mic me devuelvo, estaba viendo una p***o Bad ending Bad ending Espérate aquí La tele Yo, 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 yo entro a la casa Dos y tres acá Cuéntate, cuéntate el mío Vamos palante El titanic titanic Está llena de problemas Por qué, por qué, por qué Por qué me voy a desatarla Pobrección Ah, esa canción Títi 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 Dibújame, espantadero Dibújame, como una cual Mira, aquí tienes un logro, Nick ¡Qué grande! El falo, el falo Vamos, vamos, al falo A ver, subimos Pues nada Eh, otro final Si me caigo Otro final A ver ¿Qué escucha? ¿El qué? ¿El qué? Aquí no hay nada La llave está ahí arriba, vale, espérate Un minuto, vale Creo que tengo un minuto para coger esto Bajarlo y ir para allá y hacer ¡Hombre! ¿Qué tal, chicos? ¿Qué ha pasado? ¿Tú has hecho lo del código, Gabo? No, me dio rabia y me salió No entendía nada del código Mientras tanto, Gabo Casi Reaccioné casi igual que tú ¿Hay luz? Sí ¡Hula! ¡Ay, no! ¡Arme! ¿Qué diablos es eso? ¡Qué diablos! ¡No salgas! ¡No salgas! ¡No salgas! ¿Qué está pasando? ¡No salgas! ¡Agustos! 4... 4... 4... 5... Ahora sí que están agresivos No se voy Es bueno, es bueno ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Oh, oh, oh, oh! ¿Qué hacéis? ¿Qué hacéis? ¿Qué hacéis? ¿Qué hacéis? ¿Dónde me siguen? Me morí porque este juego es una mierda Es una mierda ¿Qué dices? Venga ya, venga ya, me quedaba un minuto Venga ya, si no he hecho nada, me cago en tu... Qué asco ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Mamá, no sé cómo lo ha hecho ¿Dónde estaba? ¿Me sigue algo? ¡Me cago! ¡Me está pasando! ¡Me cago un sumuerzo! ¡Me sigue! 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 ¿Dónde estaba la grabadora? ¡Me cago un sumabre, tronco! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal!